Muchas gracias, gracias PromPerú, gracias al evento de hoy y bueno, como ya lo mencionó al inicio, vamos a tocar ahora, luego de la exposición bastante interesante sobre el mercado, sobre las tendencias de turismo comunitario a cargo de María José, me toca ahora unos temas interesantes también que tienen que ver con turismo comunitario y vamos a tocar un poco acerca de la oferta que tenemos y también cómo esta oferta es bastante interesante para un mercado bastante interesante ahora con el tema de pospandemia, cómo estas experiencias de turismo comunitario pueden ser una alternativa de viaje interesante para ese nuevo viajero pospandemia. Bueno, vamos a hacer una pequeña mirada hacia lo que nos ha estado sucediendo hace exactamente un año y medio o más, atrás acerca de cómo viajábamos, cómo determinábamos nuestro viaje prepandemia. Sabíamos que esta situación desde ya no la teníamos mapeada, nos tomó muy fuertemente a toda la actividad, a todo el sector turístico y dentro de este comportamiento del viajero, como ya lo mencionó Majo en la presentación anterior, pues teníamos un visitante que desde ya el viajar significaba muchos términos, muchas definiciones, desde ya las motivaciones eran el relax, la diversión, el viajar, la comida, la familia, el descanso, el pasarla bien sobre todo, esto era lo que antes de la pandemia nosotros asociábamos el término de viajar y desde ya que sí, no ha cambiado todavía, no ha cambiado obviamente, sin embargo teníamos enfrente una definición de viajar bastante, bastante muy puntual en cuanto a lo que significa el viajar para poder desconectarse, el viajar para poder buscar nuevos lugares, obviamente para divertirnos, para pasarla en familia o amigos, etcétera, etcétera. Y desde ya pues la información que tenemos al frente, desde ya la oferta que nos llegaba, pues teníamos ofertas como las podemos ver en pantalla, ofertas de experiencias, de viajes, de paquetes turísticos y una serie de atributos y de características propias del viaje, que tienen que ver con el destino, con el recurso y con las actividades. Básicamente eso y que pues hasta la fecha incluso hay mucha información que nos permiten poder identificar de acuerdo a las necesidades, a las motivaciones que queremos, que buscamos, que destino podemos elegir. Entonces, bueno, los criterios de viaje, como mencionaba, pues están definidos más que todo por el tema del valor cultural, obviamente, ¿no? Las ofertas, las promociones, el clima, ¿no? Si de acuerdo a la zona, a la geografía que tenemos a nivel nacional, ¿no? También a la gastronomía, obviamente, económico, es un factor bastante importante. Todas las actividades que nos ofrecen los destinos turísticos, ¿no? Los servicios que nos brindan y la seguridad, ¿verdad? Bueno, ya ahora estamos hablando ya no solamente de seguridad, sino de bioseguridad. Pero bueno, sabemos claramente que llegó la pandemia desde que ya llegó el COVID y pues nos llevó a un aislamiento, nos llevó a cuidarnos, nos llevó a una cuarentena que pues muchos de nosotros que hemos estado atravesando este proceso y que nos ha llevado a estar en nuestras casas, incluso trabajando, nos hemos sentido bastante encerrados, ¿no? Jaulados, encarcelados y quizás esto nos ha llevado a pues a valorar un poco más los viajes, a valorar un poco más estar en contacto con la naturaleza, a valorar las amistades, los lazos y aquellos momentos que disfrutábamos mucho cuando estábamos transitando de manera normal, ¿no? Una normalidad, ¿no? Entonces, sí, muchos de nosotros que hemos estado en este tiempo, en cuarentena y dentro de nuestras casas, hemos pasado a tener muchas nostalgias, ¿no? Muchos sentimientos de los cuales ahora con el pasar del tiempo y con la situación que ha ido mejorando a nivel nacional, los viajes ahora nos mencionan que ya no van a ser los mismos y creo que sí, porque tiene que ver ahora no solamente con la bioseguridad, no solamente con el cuidarnos, no solamente con el protegernos, sino también tiene que ver con recuperar mucho el tiempo perdido, ¿no? El poder, como mencionaba, ver cómo hemos estado alejados de muchas personas, de muchos lugares, de muchos recuerdos que hemos estado manteniendo producto de los viajes o de los momentos felices que hemos estado pasando durante, antes de pandemia, ¿no? Entonces, desde ya, pues, conectarnos, estar con nuestros amigos, generar lazos, es algo natural. Desde ya el turismo, más allá de una actividad económica, es un fenómeno social. Nosotros nos movemos de aquí para acá, desde tiempos inmemorables, buscamos estar en un mejor espacio, estar con personas que queremos, estrechar lazos, y obviamente, por diferentes motivaciones, el turismo, desde ya, es un fenómeno. Desde ya, somos seres sociales y necesitamos conectarnos. Entonces, eso es un punto importante analizar, ya que los viajes ahora, como mencionaba al inicio, son viajes que ya no van a solamente ser viajes como antes lo hacíamos, sino también tienen un componente de poder lograr desarrollar una serie de elementos, acciones, en cada uno de estos viajes, de poder recuperar ese tiempo, de poder vivir más, de poder aprovechar todo ese tiempo, y no creo que sea tampoco un momento solamente post-pandemia. Yo creo que es un momento en el cual los seres humanos vamos a empezar a valorar más aquellos momentos que nos hacen felices, desconectarnos para poder conectarnos, para poder estar justamente en cada viaje con las personas y con los seres queridos que queremos. Y es que, cuando hablamos de viajar, y cuando hablamos del visitante, el turista o el viajero, hay que tener claro que, pues, somos personas, ¿no? No somos un número, somos personas que desde ya queremos en cada viaje emocionarnos, generar sentimientos, y obviamente esto a través de una historia, y darle sentido a ello, ¿no? Eso es justamente los viajes. Los viajes son un motor para poder acercarnos a nosotros mismos, y poder generar, obviamente, un recuerdo que nos satisfaga, ¿no? Entonces, cuando hablamos de viajar, pues, desde ya los viajeros, más allá de, previo al COVID, o antes del COVID, igual, con la situación actual, los viajeros igual buscan, buscan recuerdos, buscan poder, no solamente tomarse la foto con el recurso, no solamente poder comprar un producto, sino buscan rostros, buscan poder comprar recuerdos, que es lo que más importa, ¿no? Y obviamente poder vivir una historia que nos pueda inspirar. Pues sí, hay muchos beneficios que ofrece el viaje, ¿no? Desde ya beneficios funcionales, que es, desde ya la organización, si el lugar del destino es bioseguro, ¿no? Si los servicios son de calidad, seguridad, ¿no? Por los servicios, ¿sí? Sino también beneficios emocionales, ¿no? Que tiene que ver con la experiencia, la parte emotiva de los viajes, el entretenimiento, el bienestar, el diseño de los ambientes, o la tematización, los espacios donde visitamos. Y obviamente, hay beneficios, ya que están más relacionados a un nivel superior, ¿no? A un nivel de autorrealización, a un nivel de construcción global, de impacto social, ¿no? De trascendencia, ¿no? Cómo los viajes no solamente nos brindan calidad, nos brindan bienestar, ¿no? Sino cómo a través de los viajes nosotros podemos contribuir, que no solamente con nosotros, ¿no? No es el beneficio solamente personal, sino cómo podemos lograr que a través de esos viajes nosotros podemos también contribuir a nivel global, generar un impacto positivo, ¿no? Y de eso se trata un poco lo que apuntan ahora los viajes, ¿no? Lo que buscamos a través de los viajes. Y, bueno, mencionaba al inicio de la presentación cuáles más o menos eran los criterios cuando uno busca un destino, cuando uno viaja, ¿no? Pero ahora tenemos claro, pues, que los destinos tienen que tener tres elementos muy, muy puntuales, ¿no? Uno, que sea bioseguro, desde ya, y eso nos lleva a poder buscar destinos que tengan, pues, en toda la cadena, ¿no? Que nos asegure la seguridad, tanto en el traslado, en el transporte, en el alojamiento, en el destino, desde ya, y también destinos que sean de cercanía, ¿no? Actualmente, menos, menos tránsito, hay menos posibilidades, de poder poner a riesgo nuestra salud frente a esta pandemia, ¿no? También la ubicación, obviamente, ¿no? Como mencionaba, ¿no? Lugares próximos, lugares cercanos. Pero también hay un tema muy importante que es el tema de las experiencias, ¿no? Cómo estos elementos que están dentro del entorno, dentro del destino, dentro de los lugares que visitamos, nos podemos llegar a conectar, ¿no? Conectar emocionalmente, ¿no? A través de una historia, a través de una vivencia, y cómo estos elementos nos aportan un valor a cada uno de nosotros, ¿no? Como mencionábamos en la gráfica anterior. Y, obviamente, esto nos permite dar un significado a los viajes y nos lleva, pues, obviamente, a generar unos recuerdos que determinan nuestro comportamiento futuro. Entonces, es muy importante, no solamente que los destinos sean bioseguros, obviamente, que cumplan con todas las medidas de bioseguridad y que tengan, obviamente, una planta turística y una calidad funcional, emocional, sino también tienen que aportar valor a cada uno de los viajeros. Y de eso se trata justamente el tema de las experiencias, ¿no? Bueno, ya lo comentó Majo, no voy a entrar mucho a detalle, pero los viajes ahora, pues, nos permiten esto, ¿no? Nos permiten disfrutar, ¿no? de espacios sostenibles, ¿no? al aire libre, poder practicar actividades al aire libre. Y como mencionaba, ¿no? Que el viaje sea también un medio para poder lograr generar un desarrollo local, ¿no? Sabemos claramente que dentro de toda esta situación de pandemia hemos estado atravesando momentos difíciles, pero también muchos de nuestros compatriotas, muchos de los emprendedores de turismo en toda la cadena turística han visto bastante afectados por la situación, no solamente económica, de salud, desde ya, a nivel integral, ¿no? Sin embargo, entonces, esto nos permite poder ver que podemos hacer también un cambio, podemos aportar al cambio, no solamente que nos permitan los viajes nutrirnos y mejorar nuestra percepción de cómo vemos el mundo, sino también a través de estos viajes podemos contribuir también a este impacto social y global que queremos, ¿no? Y de eso se trata un poco los viajes, ¿no? Ya no solamente viajar por divertirme, por conocer, sino por conectarme, por ser una mejor persona, por conocer personas más auténticas, por conocer destinos sostenibles y contribuir y sumarme a ello, ¿no? Y bueno, sí, es verdad, ya no solo, como menciona la imagen, Ya no solamente nos satisface contemplar el paisaje, ¿no? Ya no solamente queremos ver el atractivo, ¿no? Queremos conocer la historia detrás de cada uno de los recursos atractivos turísticos, queremos conocer las personas, las civilizaciones, la cultura, no solamente la cultura material, sino también la inmaterial, ¿no? Entonces, estamos hablando de un viajero desde ya que no solamente es un viajero contemplativo, es un viajero bastante participativo, es un viajero que busca involucrarse en cada uno de los viajes y ser el protagonista del viaje, ¿no? Entonces, cuando hablamos de todos estos elementos que acabamos de ver, hablamos pues también de lo importante que son las comunidades dentro de cada uno de los destinos turísticos a nivel nacional, ¿no? Muchos de los paisajes naturales que tenemos, muchos de los atractivos culturales que tenemos, el patrimonio cultural material, se debe mucho a las personas que han estado desde ya compartiéndonos desde mucho tiempo, desde mucho tiempo, los saberes, los conocimientos tradicionales y que vigilan, cuidan y protegen cada uno de estos espacios de estos ecosistemas, ¿no? Y allí han estado las comunidades desde muchos años, ¿no? Y obviamente son comunidades que no solamente protegen, conservan, sino también de una manera están gestionando el turismo a nivel nacional, ¿no? Y estas comunidades no se encuentran desde hace 5, 10 años, son emprendimientos que vienen trabajando desde la época de los 70, son los primeros emprendimientos que aparecieron en los 70 hasta de Taquile a Mantaní y que poco a poco hoy fueron apareciendo en otros destinos como Cusco y el Valle Sagrado, como el Valle del Colca y también en el norte, pues vieron en el turismo una actividad en la cual podrían aprovechar en obviamente generar un servicio, una actividad y que esto le permita generar una dinamización, un desarrollo económico local. Y es así como aparece el turismo comunitario de los años 70 y que poco a poco ha ido no solamente brindando una serie de experiencias turísticas interesantes a una demanda bastante interesada en conocerlos, sino también han ido aportando en la diversificación turística a nivel nacional a tal punto que le generan un valor de autenticidad a cada uno de los destinos. Y pues, ¿qué es para nosotros el turismo comunitario? Más allá de los temas técnicos que no voy a centrar acá, para nosotros el turismo comunitario justamente son esas experiencias que hablamos, lo que busca el viajero, esas experiencias de viaje que son auténticas y que desde ya son auténticas y de calidad que ofrecen pues las comunidades del norte, centro-sur, de la zona amazónica, de la zona andina y que obviamente se basan en la cultura y la naturaleza de sus territorios. La oferta que ellos tienen se basa justamente en este patrimonio cultural, natural, material e inmaterial, ¿no? Y que obviamente son comunidades como mencionaba que vienen protegiendo, conservando estos ecosistemas y este patrimonio y que lo vienen a ofrecer al visitante, ¿no? Obviamente esto para nosotros es un turismo comunitario en cómo las comunidades se congregan, cómo establecen acuerdos y cómo obviamente visionan un desarrollo turístico pero ofreciendo a través de esto experiencias a los visitantes que cada día van a aumentar. Bueno, actualmente nosotros y acá vamos entrando ya en la oferta, actualmente nosotros tenemos una oferta bastante amplia tanto en la zona norte, en la zona centro, en la zona sur. Desde allá tenemos alrededor de 72 comunidades que vienen trabajando, 67 emprendimientos a nivel nacional y que ofrecen una serie de actividades como escultura viva, aventuras, actividades al aire libre, música, danza, temas de obviamente agroturismo, ecoturismo, en áreas naturales, conservación, gastronomía, misticismo, observación de flores y fauna y obviamente la oferta de tratamiento, alimentación y también de orientación dentro de sus espacios, ¿no? Entonces es una oferta bastante diversa bastante amplia y que tiene que ver con muchas particularidades que tienen sus territorios, ¿no? Por ejemplo, las comunidades que normalmente están en la zona norte hablamos de unas experiencias más ligadas al tema de conservación, al tema de ecoturismo, ¿no? Justamente por encontrarse en espacios como los bosques secos de la parte norte, como también el corredor nororiente y también obviamente la oferta que es importante allí que es el tema de observación de aves. Entonces son emprendimientos que están orientados al tema del ecoturismo, al tema de la conservación, al tema de la naturaleza. También tenemos emprendimientos en la zona centro, ¿no? Que están más ligadas al tema de turismo de aventura, ¿no? Como es en el callejón de vuelas, como es en el destino Cordillera Blanca. Y tenemos ya emprendimientos en la parte sur que están más ligadas al tema de cultura viva, ¿no? Y tiene que ver con los destinos más potentes, en este caso el triángulo que es Cusco Puno y Arequipa, ¿no? Entonces tenemos una oferta bastante amplia y la cual vamos a a continuación a explorar cada uno de ellos. Bueno, antes de esto mencionarles pues que cada uno de esta oferta, como mencionaba, tenemos ofertas de naturaleza, conservación, participativas, actividades participativas donde permite que el visitante se involucre en cada una de ellas en las actividades tradicionales o convencionales que hay en las comunidades, ¿no? Como la ganadería, la agricultura, la pesca, etcétera. Y actividades culturales, actividades también de recreación. Entonces tenemos una diversidad de actividades que ofrecen. Vamos ahora a explorar cada uno de ellos. como vemos ahí en el mapa. Vamos a empezar un poco con algunos emprendimientos. No voy a tocar muchos porque en realidad por un tema de tiempo. Pero vamos a tocar las principales, algunos que nosotros actualmente venimos trabajando en todo el tema de bioseguridad y también desde ya diferentes actores en cada uno de los destinos han venido fortaleciendo a cada uno de sus emprendimientos. Lo vamos a ver más adelante, pero vamos a ver algunos emprendimientos bastante destacables en cada uno de estas tres zonas norte, centro, sur. ¿Ok? Bueno, primero vamos a entrar a la zona oriente. Vamos a hablar un poco de la región Loreto. Son unos emprendimientos que tienen bastante experiencia, tienen una data bastante interesante de hace más de 10 años. ¿Cómo son los emprendimientos que están asentados en la zona de la reserva de Pacaya Samiria? Estamos hablando del emprendimiento del rumbo al dorado que reúne una serie de emprendedores que tiene una oferta muy muy interesante que obviamente está ligada al tema de la conservación, al tema de la naturaleza, al tema del ecoturismo, ¿no? Como podemos ver en el mapa, pues estos emprendimientos se encuentran en la cuenca del Yanayaco Pucate, en Pacaya Samiria, una de las principales áreas naturales protegidas que tenemos a nivel nacional y que pues tiene obviamente una oferta o una propuesta principal de venta muy muy interesante que tiene que ver con los recorridos dentro de esta cuenca, dentro del Pacaya Samiria y te ofrece una serie de actividades, ¿no? Que desde ya tiene que ver con la conservación y actividades muy puntuales, ¿no? Por ejemplo, es uno de los espacios donde se puede avistar a los delfines rosados, ¿no? También la liberación de las taricayas que son ya una especie muy importante dentro de este ecosistema de Pacaya Samiria que permite justamente que el ecosistema se mantenga. Entonces, hay una serie de actividades que son aprovechadas de manera sostenible por cada uno de los emprendimientos que existen en la zona, ¿no? Y que no solamente, pues, brindan la posibilidad de que los visitantes puedan lograr poder conectarse con la naturaleza sino aprender, aprender mucho acerca de la conservación, ¿no? De cómo podemos, justamente como hablábamos en las láminas pasadas, ¿no? Cómo podemos hacer que nuestros viajes sean mucho más responsables y cómo podemos contribuir con un impacto global a este espacio tan importante que tenemos en la zona nororiente, ¿no? Que es el Pacaya Samiria. Y como ustedes pueden ver, ¿no? Desde paseos en canoa, desde la liberación de las taricayas, que justamente en estos meses entre septiembre, octubre y noviembre es la época de liberación de taricayas y es una experiencia muy, muy bonita, muy interesante. Personalmente me ha tocado hacerlo liberando más de 1.500 taricayas y se liberan muchas, entonces te eligen como padrino y luego haces un recorrido por la zona, desde ya la observación de fauna y flora, es una experiencia muy, muy interesante que los invito a que puedan visitarla y si estamos de servicios pues desde ya existen interesantes servicios alojamientos lots dentro del Pacaya obviamente que está todo regulado por CERNAM, por la Jefatura de la Reserva, ¿no? Y les comento pues que el año pasado hubo emprendimientos dentro del Pacaya que han ganado Turismo Emprende, este concurso que financia Mincetur y que les ha permitido a ellos poder poner en valor cada uno de sus loches y sus emprendimientos el equipamiento de cada uno de sus servicios para poder ofrecer una mejor y calidad en cada una de estas experiencias. Entonces este es un destino muy interesante y como nuevamente les comento emprendedores como Linorio, como Arvildo, como Mario Guerra, muchos de ellos que tienen desde ya una oferta muy interesante para que cada uno de ustedes pueda explorarlo. Más adelante les voy a dar los datos desde ya y siguiendo un poco en la zona norte y otro espacio muy interesante que también es un área natural y protegida pero es un área privada, estamos hablando de la Reserva de Chaparrí, que está en Chiclayo, en la zona norte, en los bosques secos y que pues la experiencia también tiene que ver con el tema de la conservación, el tema de la naturaleza. Chaparrí es un área protegida, privada, como mencionaba, en la cual se han unido esfuerzos tanto los emprendedores como personas muy importantes en la zona como James Plenge que vieron en este espacio un importante sitio para poder protegerlo y conservarlo. Desde ya muchos de esos espacios siempre están en constante amenaza, tanto de deforestación como de invasión de terrenos pero justamente el turismo comunitario permite eso, permite que poder concientizar a la población aledaña para que haya menos presión obviamente en el ecosistema y también educar y también educar a los visitantes a los viajeros para que se puedan sumar y puedan generar una conciencia y un viaje más sostenible. Entonces hablamos de Chaparrí desde ya es un espacio muy interesante que promueve la conservación y el rescate de especies endémicas como la pava aliblanca en esta zona de los bosques secos y también desde ya la recuperación del ecosistema para los osos de anteojos que es una de las especies muy 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 características de este lugar y que puede no solamente observarlo sino puede aprender mucho de su comportamiento dentro del ecosistema tenemos el zorro andino y pues una serie de actividades que se pueden desarrollar desde caminatas desde fogatas obviamente no dentro del área sino en la salida de amortiguamiento alrededor donde existen emprendimientos y emprendedores como el señor Juan de Dios como Antero que vienen trabajando hace mucho tiempo y que ofrecen una experiencia muy interesante a cada uno de los viajeros nuevamente el tema de la conservación pero en otro ecosistema ya no estamos hablando de selva baja sino estamos hablando de bosques de algarrobos y con otras especies endémicas también y si hablamos de lo que los servicios pues tienen desde ya interesante planta turística obviamente acondicionada al contexto local con la tipología clásica de las construcciones de la zona norte entonces tenemos una serie de servicios una serie de experiencias que nuevamente les invito a que puedan visitarlas ahora vamos un poquito más al al nororiente nuevamente pero no a la selva baja sino a la selva alta estamos hablando del destino Alto Mayo estamos hablando de unos emprendimientos que no voy a tocar mucho porque ahorita va a estar nuestro compañero este Juancito que nos va a hablar bastante de este emprendimiento pero los que les puedo hablar de de Tingana es un ecosistema de aguajales y renacales en el Alto Mayo es uno de los principales no solamente un espacio interesante de ecosistema sino es uno de los principales atractivos más visitados de la región San Martín entonces estamos hablando que hay un número interesante de viajeros que busca justamente conectarse con la naturaleza con las diferentes especies de aves de primates que hay allí es un hábitat es un refugio natural muy muy interesante que la comunidad como menciono se propuso poder lograr conservarlo protegerlo frente a la deforestación que como les menciono existe existe dentro de nuestro territorio y estos espacios justamente sirven como un anillo de protección para poder conservar la flora y fauna que tenemos hay monos ahogadores también hay jaguares también hay una serie de aves en esta zona forma parte del corredor de aves acuérrense tingana también con otros emprendimientos que también están allí como Santa Elena y pues ¿qué les decía? me voy a detener aquí porque seguro Juan les va a dar mayor alcance pero es una experiencia muy interesante solamente estamos hablando una un par de horas si vamos en avión hacia Trapoto a dos horas está Moyo Bamba y de ahí a una hora tingana y tiene una variedad de oferta de servicios desde alojamientos lodge ¿no? y obviamente la experiencia de poder pernotar en la zona entonces una recomendación si van para Moyo Bamba pernotar y quedarse en tingana es una experiencia muy muy bonita muy muy interesante ¿no? bueno ahora vamos a la zona sur vamos a ir a la zona sur de la parte del norte vamos a hablar de una de las experiencias bastante interesantes que tiene de las muchas que tiene el destino Valle Sagrado vamos a hablar de Parque de la Papa Parque de la Papa obviamente es un producto una experiencia que congrega cinco comunidades ¿no? Paru Paru Sacaca Chahuaytiri Pampayacta y Amaru son emprendimientos que están ubicados en el distrito de Pizac ¿no? en pleno Valle Sagrado y que ofrecen una experiencia muy muy interesante ligada básicamente a lo que significa los conocimientos saberes del cultivo de la conservación de las especies de la papa ¿no? y desde ya pues cuando hablamos de la papa estamos hablando de cual de uno de los patrimonios más importantes que tenemos a nivel nacional ¿no? la papa es peruana y justamente en este espacio los microclimas que cuenta este lugar ¿no? hacen propicia que obviamente pueda cultivarse una variedad una variedad tremenda de papas y que justamente este conocimiento pues que tienen los mismos emprendedores hacen pues que sea interesante conocerlo ¿no? aprenderlo creo que como peruanos tenemos tenemos la oportunidad de poder no solamente poder saborear una riquísima variedad de papas sino también aprenderlas ¿no? aprender las técnicas aprender su variedad y esto justamente se trata lo que ofrece este emprendimiento ¿no? poder adentrarte poder conocer las diferentes técnicas las variedades de papas que existen cómo se cosecha cómo se siembra cómo lo vienen cultivando cómo lo vienen protegiendo para las futuras generaciones ¿no? como mencionan siempre los emprendedores si por algún a una desgracia existiese una catástrofe a nivel mundial pues la paz bien conservada justamente en este espacio ¿no? y como ya sabemos ha sido un patrimonio que ha alimentado y ha generado desarrollo en muchas crisis a nivel mundial ¿no? y bueno hablando de lo que significan los servicios ¿no? las comunidades que están dentro del parque que la papa te ofrece una variedad ¿no? de actividades no solamente el tema de la papa sino también el tema de las plantas medicinales el tema de los textiles y tienen un restaurante muy interesante en la comunidad de Chahuaytire en donde puedes luego de todo este trayecto de conocimiento poder degustar una serie de variedades de platos ¿no? preparados en base a la papa que ellos mismos cultivan y que te pueden invitar a conocerlo y a practicarlo ¿no? así que es una una experiencia muy muy interesante también de conocimiento de sabiduría ¿no? vámonos un poquito más al sur tenemos otro emprendimiento también en el destino Valles Alado que es Rachi ¿no? Rachi es un emprendimiento que se encuentra a dos horas y media de la ciudad de Cusco y está sentado justamente en el templo de Huiracocha ¿no? uno de los templos más importantes tan importante ¿no? dentro de de este destino y que es un emprendimiento que tiene una particularidad ¿no? que está asociado al empoderamiento al liderazgo de de las mujeres ¿no? es un emprendimiento en el cual vienen trabajando mujeres ¿no? alrededor de 15 emprendedoras de esta comunidad emprendedoras que tienen una particularidad ¿no? que son alfareras son ceramistas conocen mucho el arte de la cerámica y te invitan dentro de este viaje pues a conocer la cultura viva que como ellos se denominan incas vivientes ¿no? las raíces incas que ellos tienen raíces incas y que te permiten poder conocer hacer un recorrido por el templo de Huiracocha poder conocer diferentes actividades dentro de ellas el tema de la de la de la cerámica ¿no? compartir diferentes vivencias en cada uno de de las de las de las casas que ellos habitan que ellos tienen y poder obviamente generar una serie de actividades como paseos en bicicleta desde los miradores recorrer parte de este territorio muy interesante rico en historia ¿no? y las de ya las fogatas en las noches es una serie de de actividades que desde ya tienen una una un valor muy importante ¿no? entonces es otro también de las experiencias muy interesantes que los invito a participar nuevamente como menciono tiene que ver con emprendimientos o una iniciativa liderada por mujeres ¿no? y obviamente tienen alojamientos tienen más de 20 alojamientos creo que Franco tuvo problemas nuevamente con su conexión vamos a esperar un momento por favor a que se vuelva a conectar mientras sucede eso quiero comentarles por favor que pueden hacer sus preguntas a través del chat nosotros le vamos a llegar a Franco a la gente a la exposición así que por favor los invito a que lo puedan hacer ahora y recuerden que después de este bloque el bloque ahora sí disculpa 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 se me se me cayó la internet nuevamente ahora sí perfecto ahora sí listo sí me quedé en el destino que estamos en el destino del Valle del Colca justamente en este interesante destino donde pues cuando hablamos de Arequipa lo primero que se nos viene a la mente es las gastronomías bastante interesantes y que nos invitan no solamente a comer delicioso sino también a explorar de dónde viene cada uno de los elementos que componen justamente su gastronomía y detrás de una historia muy interesante entonces tenemos aquí tres emprendimientos muy interesantes voy a centrarme en dos que son también ya bastante significativos que son los emprendimientos que hay que hay que hay que hay que hay que hay tres horas de el Colca muchos nosotros conocemos el Valle necesitamos el para ver esas también los emprendimientos de el Colca solamente la ciudad principal vamos vamos a ir a esperar un poco cada nada franco no sé si me logras escuchar pero parece que tienes algunos problemas de conexión no sé si es posible que vuelvas a reconectar un momento para que puedas tener una mejor señal por favor si a ver se me escucha ahorita ahora se te escucha bien ok ya perfecto bueno mencionaba pues que estos emprendimientos no gracias más bien gracias disculpa por la por la por el por el por el problema que tengo como mencionaba dentro de este destino que es el valle del colca tenemos dos emprendimientos voy a mencionar dos tenemos en realidad cinco emprendimientos pero voy a mencionar estos dos que son yanqui coporaque que se encuentran únicamente a 15 minutos de chivay que es el pueblo la ciudad soporte principal en el valle del colca y que ofrecen estos emprendimientos en realidad son espacios muy interesantes apacibles son pueblos que están bastante enfocados en un viaje sobre todo familiar o en pareja que te permite poder no solamente conocer el lugar poder tener una vida de campo disfrutar la intimidad como menciona ahí se puede apreciar se puede desarrollar diferentes actividades como actividades en bicicleta para poder apreciar los diferentes paisajes que tenemos y sobre todo los andenes que se encuentran allí en el valle del colca desde las iglesias los centros arqueológicos que están dentro de las rutas y lo más interesante es que cada uno de estos emprendimientos tiene baños termales entonces estamos hablando de hacer una serie de recorridos por estos dos emprendimientos conocer su historia la gastronomía recorrerla caminando a cabalgata o en bicicleta y poder finalizar nuestro viaje descansando y poder tomar un refresco en cada uno de estos baños termales que cuenta este interesante destino entonces es un destino como mencionas destino para no ir deprisa sino sobre todo hacer una visita tranquila en familia también en pareja y poder disfrutar de cada uno de estos paisajes interesantes que te ofrece este destino y obviamente acompañados de los diferentes emprendimientos que tenemos en la zona y que tienen una planta turística muy interesante tienen alojamientos que ellos lo llaman sus casitas vivenciales en los cuales pues te comparten obviamente la deliciosa gastronomía que hay en Arequipa son alojamientos desde ya con material local y que pero brindan todas las las comunidades y sobre todo actualmente aplicando las medidas de bioseguridad entonces estas son la oferta que tenemos en la zona del valle del Colca de Yanque y Coporaki y bueno ya finalizando tenemos ahora vamos al destino de la gotitica que estamos hablando de la región Puno y aquí tenemos emprendimientos muy variados ¿no? de los clásicos que ustedes ya conocen como es Taquilia, Mataní o Uros sin embargo vamos a hablar de un de un emprendimiento con unas experiencias muy interesantes de un territorio muy poco explorado pero que ofrece una serie de actividades muy muy interesantes que estamos hablando de la península de Capachica especialmente los territorios de Yachón de Cotos y de Ticonata son emprendimientos pues donde se ofrece un turismo desde ya cultural un turismo de cercanía en cuanto a lo que es la cultura viva ¿no? como podemos ver ahí en el marzo este emprendimiento se encuentra justamente en la península de Capachica en la zona en la zona del lado izquierdo donde podemos ver una serie de emprendimientos pero que ahora vamos a hablar básicamente de esos tres emprendimientos como es Teachón de Cotos y Ticonata las actividades son innumerables que se pueden desarrollar desde ya hay actividades de paseos en canoa paseos en veleros se puede practicar también kayak actividades de aventura imagínense desarrollar actividades en el lago más alto el lago navegable más alto del mundo que es el lago de Ticaca y que obviamente es como menciona ellos es la pacarina que es el origen de la civilización de la cultura inca entonces hay una serie de actividades que se pueden desarrollar aquí y que obviamente están ligadas al tema de la cultura viva hay desde ya danzas desde ya el tema de textiles poder desarrollar una serie de actividades de la mano con cada uno de los emprendimientos y esto es lo que nos ofrece justamente el destino en este caso de Yachón de Cotos y Ticonata y si hablamos de la planta turística pues tenemos una serie de alojamientos que desde ya cuentan cada uno de estos emprendimientos tenemos emprendimientos tenemos alojamientos que están bastante tematizados que desde ya ofrecen una variedad gastronómica y lo más lo más este resaltante aquí es que tienes una vista imponente frente a lo que es el lago Titicaca entonces tenemos aquí los datos que después se los voy a ir compartiendo pero nuevamente como les comento es desde ya una experiencia muy interesante el tema del destino al lago Titicaca y bueno hemos hecho una mirada rápida de algunas de las ofertas que tenemos a nivel de las experiencias tanto del norte como el sur pero es un tema muy importante cuando hablamos de turismo comunitario hablamos justamente de los atributos hemos estado hablando de muchas actividades que pueden desarrollar y estas actividades están centradas pues en el tema de la cultura viva las como visión son emprendimientos que tienen mucha autenticidad obviamente que consolidan una oferta de historia de cultura y naturaleza única dentro de cada uno de ellos y otro tema es que desde ya los emprendedores se encuentran bastante capacitados tienen muchas experiencias en cuanto a la oferta de servicios en cuanto a la oferta de actividades muchos de ellos incluso han sido ganadores de diferentes premios en cuanto a lo que significa el tema del servicio el tema de la calidad y además también están cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad entonces que más de poder conocer estos territorios donde podemos no solamente nuevamente desarrollar muchas actividades sino también aprovechar en poder conocer cada uno de estos de esta oferta turística bastante auténtica de la cultura local y sobre todo de emprendedores que están bastante capacitados y para poder obviamente generar experiencias de calidad que exige el mercado bueno los beneficios desde ya que genera el turismo comunitario es el aprendizaje el aprendizaje el poder conocer diferentes actividades que ellos ofrecen también la creación de recuerdos nos permite poder desde ya hacer un viaje bastante memorable tan emotivo que ya nos genera unos buenos recuerdos la creación desde ya de recuerdos la de poder desconectarnos de la rutina y poder conectarnos con el paisaje con los elementos del territorio son viajes desde ya como mencionada viajes bastante responsables sostenibles que aportan y contribuyen al desarrollo local hay una alimentación sana que puedes aprovechar en cada uno de estos destinos desde ya muchos de los platos y la gastronomía está basada en los productos locales y hay un intercambio cultural que es justamente un elemento importante dentro de lo que es el turismo comunitario ese intercambio entre viajeros y anfitriones dentro de una comunidad que hace justamente la diferencia entre otra oferta que puede desarrollarse en otro espacio rural o en otro espacio natural la posibilidad de poder conocer otras personas de poder aprender y poder como menciono siempre a través de los viajes mejorar nuestra visión de cómo vemos el mundo y bueno cuando hablamos justamente de estos valores vamos a hablar de algunos emprendedores bueno la van a ver a Juancito más adelante pero Juan por ejemplo es un emprendedor bastante importante dentro de lo que es el turismo comunitario él no solamente ofrece estos viajes para ver fauna para ver flora para conservar el territorio sino que él siempre nos da un mensaje de que desde ya todos nos sumemos a la conservación a poder lograr que a través del viaje podamos generar un colectivo que empiece a tener un viaje mucho más consciente Juan es un emprendedor que junto a todos sus compañeros tienen claro que han como él menciona han generado un pacto con la naturaleza para poder protegerlos y para poder conservar estos territorios para las futuras generaciones entonces estamos hablando de territorios en los cuales pues hay un grupo de personas que está haciendo algo por conservar el territorio por conservar los bosques que nos dan beneficios ecosistémicos a todos nosotros a todos no solamente los peruanos sino a nivel mundial entonces son espacios muy interesantes por conocer te puede ser quizás a conocer aves puedes ir a recorrer en pequeñas embarcaciones algún ecosistema pero entiendo es que dos emprendedores con los beneficios de tener el turismo están obviamente reinvirtiéndolo en la conservación entonces tienen un valor muy importante solamente de avistar aves no solamente de poder recorrer estos espacios naturales sino la conservación que hay detrás de ellos y el compromiso de cada uno de los emprendedores bueno también tenemos a una emprendedora muy 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 reconocida y obviamente no solamente ella ella tiene también a todos sus compañeras dentro de este emprendimiento del que ya habíamos hablado que es Ratsy tenemos Esther Camino por ejemplo que es una emprendedora que desde ya viene trabajando cada una con cada una de sus compañeras en poder recuperar los conocimientos ancestrales locales en poder darlos a conocer la cultura viva que ellos tienen y obviamente a través de todas las experiencias entonces estamos hablando justamente no solamente de una oferta de turismo que tiene que ver con actividades culturales artesanía sino estamos hablando de un conjunto de un colectivo de un interés colectivo y común de poder conservar y proteger ese patrimonio inmaterial que ellos tienen y a través no solamente de eso sino que es un emprendimiento liderado nuevamente como les menciono por mujeres entonces qué mejor de poder conocer estos territorios qué mejor de poder conocer estas experiencias y obviamente aportar al desarrollo esta iniciativa que como nuevamente lo menciono es liderado y es empoderado por estas mujeres de la comunidad de Raxi y otro motivo también para poder conocer los emprendimientos en este caso del lado Titicaca voy a comentar sobre Félix Turpo que también es un emprendedor hay muchos emprendedores podríamos pasarnos toda la mañana y la tarde poder hablar cada uno de ellos hoy estoy mencionando solamente algunos nombres en los cuales como en este caso Félix es un emprendedor que ya había identificado como también estaba perdiendo mucho los conocimientos y las tradiciones locales dentro de 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 la Otiticaca de su comunidad de Capachica pero como a través del turismo ha generado este desarrollo obviamente incentivados también demás compañeros a que a través del turismo puedan nuevamente fortalecer su identidad local y obviamente valorar cada uno de los recursos que tienen y mostrarlos al viajero entonces estamos hablando nuevamente no solamente de un viaje de conocer la cultura local sino saber que estamos viajando para poder contribuir al desarrollo a la conservación de la identidad local de cada uno de estos pueblos entonces hemos visto nuevamente tres tres personajes hay muchos como les menciono que nos invitan a hacer este viaje nuevamente un viaje bastante importante bastante interesante de autorrealización de trascendencia de inmersión de impacto global pero hay que tener también claro lo siguiente en los emprendimientos pues como ustedes han visto no son grandes destinos son destinos pequeños ¿no? en los cuales vienen siendo gestionados por emprendedores y los cuales hay que tener ciertos ciertos este códigos de cómo comportarnos de códigos de conducta tanto para los viajeros como también para los operadores de viaje ¿no? no sabiendo que obviamente las comunidades tienen una serie de normas propias de las cuales tenemos que ser conscientes de obviamente no llevar grupos masivos y sobre todo ahora en pandemia desde ya ellos vienen trabajando en aplicar las medidas de bioseguridad pero desde ya nosotros como viajeros responsables como operadores de viaje o agencia de viaje tenemos que tener claro eso de poder respetar desde ya los códigos de conducta de las comunidades no llevar grupos masivos ¿no? desde ya saber que estamos en un entorno natural ¿no? en cada uno de ellos el tema del manejo de los residuos sólidos ¿no? es muy importante saber que los viajes desde ya van a contribuir al tema de la conservación pero tiene que nacer también de nuestra parte poder aportar desde ya y obviamente muchas ganas muchas ganas de poder viajar ¿no? y bueno los emprendimientos ya terminando tenemos claro que tenemos emprendimientos que todos en realidad diversifican las cadenas de valor como ya mencionaba diversifican la oferta turística nacional promueven la conservación del territorio fortalece la identidad cultural y no solamente eso sino que también promueven que generan una una cruta en el viajero ¿no? es un viaje bastante consciente y que cada viajero que llega a las comunidades pues ya no es el mismo ¿no? retorna de manera diferente ¿no? y estamos hablando de viajes que van a aportar mucho sobre todo en esta situación de pandemia ¿no? como pueden ver ustedes en la gráfica hemos tenido visitantes que han generado alrededor de 7 7.9 billones en el año 2019 antes de la pandemia pero el último año 2020 ha sido pues en realidad un impacto económico bastante fuerte para ellos ¿no? casi más de 7 millones de soles que para los emprendimientos es bastante y que han visto afectados sin embargo actualmente vienen vienen aplicando la medida de seguridad y pues ya es es un destino nuevamente como les comento para que los tengan en cuenta y desde ya se sientan seguros porque están aplicando todas las medidas de bioseguridad que han venido trabajando no solamente con MISETUR sino con los diferentes gestores locales las DIRFETUR en cada una de las regiones han estado trabajando bastante bastante cercano con cada uno de ellos para que puedan reactivarse en la actividad turística ¿no? así que bueno se me corta el tiempo solamente mencionarles pues que estos emprendimientos ya el turismo comunitario es una manera distinta de poder conocer el Perú nuevamente es un intercambio de experiencias entre viajeros en transfectión en las comunidades y desde ya los invito a que puedan visitarlos nuevamente como les comento en esta reactivación de la actividad turística es importante lograr nuevamente viajar para conectarnos pero que mejor viajar para poder conocer y explorar un poco más aquellos territorios en los cuales muchas veces hemos ido al Cusco muchas veces hemos ido a Puno a Arequipa a San Martín a la zona norte pero sin embargo hay todavía territorios poco conocidos en los cuales nos esperan muchas experiencias interesantes enriquecedoras como son los emprendimientos de turismo comunitario así que nada eso es eso es un poco lo que es turismo comunitario y bueno les agradezco mucho su atención muchas gracias muchas gracias Franco sé que hubo algunas consultas que quedaron pendientes y dado ese tema los datos de Franco se encuentran en la lámina que ustedes pueden ver ahorita está el nombre de Franco el correo que utiliza y el teléfono por si desean hacerles llegar algunas consultas adicionales o que por ahí no les hemos podido plantear en este bloque de ronda de preguntas e igual Franco agradecerte por tu participación por la presentación y por la información que nos has compartido